Comete el hilo Comete el hilo Te pongo y te vio aina A lo a lo Comete el hilo Comete el hilo Comete el hilo Te pongo y te vio aina A lo a lo Ey papi Me pongo en ti Ey papi Me pongo en ti Baby Te pongo y te vio aina Por el mundo no coi na Sambesambesam que vespa tu lo Chico que tam noc mani noc mani Mbar aah Esta que me en Eina tindeina espa muyo me eit Sahara y no ka plen Silna y silna noc muyo me chit Aah A lo a lo A lo a lo Comete el hilo Comete el hilo Te pongo y te vio aina A lo a lo Ay no No o a lo a C'e un tardo C'e esta, c'e corco enseme C'e esta, c'e corco enseme Se te a, yeme, yeme Yeme, yeme Yeme, yeme Yeme, yeme Se te a, yeme, yeme Yeme Y yo te a, yame Cometetti a lo Cometetti a lo Aló, aló, cométete aló, cométete alainlo Aló, aló Find no love, you ain't gon' find no love, ay You ain't gon' find no love, definitely be better than me You ain't gon' find no love, still you gon' find no love, ay You ain't gon' find no love, no, 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 no